Muy bien, mis amigos, vamos entonces a hacer contacto a través de la red de social, en este caso, a través de la magia del internet con la doctora Andrea Manjarres. Manejo de la, en tiempo de competencia deportiva, ¿no? Manejo de la presión y esas cosas. Así que vamos a escuchar esto porque la verdad que hasta lo que estamos viendo, la televisión, las competencias, nos choca, ¿verdad? Nos da estrés y esas cosas. Mirar a nuestros seguidos cuando no triunfan o cuando tienen posibilidad de no hacerlo. Adelante, Andrea. Buenos días. Muy buenos días. Sí, mira, Mau, que precisamente como estamos en todo este tema de las Olimpiadas, que por cierto también ha traído tantas alegrías y orgullo por esos maravillosos deportistas dominicanos que han representado a la República Dominicana, que están luchando, que están ganando y que muchas veces sabemos además en condiciones muy desiguales, ¿no? Si pensamos las condiciones en que otros países tienen para que ellos mismos puedan entrenar las instalaciones, en los apoyos y de todo, sabemos que nuestros deportistas latinoamericanos que van allá realmente tienen un gran mérito, no solamente por su disciplina y su talento, sino que sabemos que han tenido que desafiar muchísimas, muchísimas dificultades económicas y que son seres supremamente resilientes y que le expresamos toda nuestra admiración y respeto. Así que, primero que todo, ese homenaje a cada uno de los deportistas, especialmente los deportistas dominicanos, que nos han representado maravillosamente. Y miren, República Dominicana es un país que, como sabemos, se ha destacado en varios deportes y especialmente si estamos hablando de lo que es el béisbol y de lo que es el vóleybol, ¿verdad? En diferentes torneos internacionales. Entonces, es importante hablar de lo que es la importancia del manejo de las emociones. Incluso, existe un área de la psicología especializada, la psicología del deporte, que en República Dominicana, digamos que es un área que está hasta ahora cogiendo fuerza, digamos que está en pañales, pero existen personas que se han ido especializando en esta área e incluso que fueron deportistas de alto rendimiento y que, bueno, ya han salido allí y son psicólogos y se están enfocando en lo que es la psicología del deporte. Recordemos que, de por sí, de manera genérica, el buen manejo de nuestras emociones, de ahí depende el 80% del éxito en nuestra vida adulta. Y, desde luego, el ámbito deportivo no es la excepción. Es supremamente importante aprender a manejar el estrés deportivo. El estrés es la respuesta que tiene nuestro cuerpo, nuestra mente, ante una demanda que entendemos es bastante alta. En este caso, la demanda de la presión, de la tensión, de lo que significa participar en una competencia deportiva. Y de todo lo que esto implica. Muchas veces los deportistas están en una situación de, bueno, dependiendo de este partido, de esta presentación, de esta competencia, depende si continúo o no en el equipo, depende de una contratación, depende de una posibilidad, ya no hay más patrocinio. Entonces, hay muchos elementos que incluso se van sumando a ese estrés que se puede llegar a presentar. Entonces, ese manejo es supremamente importante. Esa ansiedad que se genera, recordemos que la ansiedad, básicamente, es tener el pensamiento centrado en el futuro. Entonces, allí puede tener una ansiedad anticipatoria con relación a la competencia y puedo pensar, bueno, ¿y si pierdo? Y entonces, se imaginan todo ese escenario, digamos, catastrófico en el peor de las situaciones. Entonces, ¿qué hacemos los psicólogos? Realmente somos de gran relevancia. Y miren que incluso, no sé si ustedes vieron, pero una noticia muy bonita que ahora se está usando muchísimo, se está invitando a las mascotas, especialmente lo que son los perritos, a participar en procesos terapéuticos. Y un equipo de Estados Unidos, creo que el de gimnasia, si no estoy mal, llevó a un perrito entrenado, el psicólogo deportivo del equipo lo llevó para trabajar precisamente lo que tenía que ver con la ansiedad competitiva. Ellas todas, ustedes les veían que jugaban con el perrito justo antes de entrar a competir. Entonces, ¿qué hacemos los psicólogos? El ayudar a manejar esas emociones antes, durante y después de la competencia. Implementar diferentes técnicas. Y desde luego, ayudarles también a los deportistas a mantener todo lo que es este estilo de vida saludable, que en el caso de ellos es absolutamente necesario, ¿no? La disciplina frente a lo que es el régimen de alimentación, desde luego las largas jornadas, de lo que significan los entrenamientos, también los horarios con relación a las dormidas. Y el manejo emocional es fundamental a través de elementos como la meditación y la imaginación, ¿sí? Por ejemplo, visualizarse ganando la competencia, pero también visualizándose en un escenario difícil. Por ejemplo, si estamos hablando del voleibol, bueno, vamos perdiendo, vamos empatadas, ¿qué pasa? Entonces, ayudarles a imaginarse esos escenarios deportivos que son de altísima, digamos, tensión normalmente y para que ya el cerebro haya vivido esa situación y en el caso de vivirla real, sepa cómo actuar y para el cerebro no sea una situación sorpresiva, que no sepa cómo manejarlo. Recordemos que nuestro cerebro no diferencia entre cuando imaginamos una cosa a cuando esta cosa de verdad ocurre y esto nos hemos dado cuenta con las resonancias magnéticas funcionales. Entonces, ojo con eso. Por eso es que todas estas técnicas que tienen que ver con la imaginación, con imaginar escenarios y además técnicas que hoy incluso se están integrando elementos como la inteligencia artificial para crear escenarios similares con realidad aumentada para que ellos puedan sentirse en esa situación, ver huir, imaginarse previamente ya estoy en los olímpicos, estoy acá y que así su cerebro sepa cómo reaccionar, su sistema nervioso se controle y pueda tener un dominio de sus emociones y el máximo de su rendimiento posible, ¿sí? Es muy, muy importante que le valoricemos cada vez más el aporte que desde el área de psicología se hace a este equipo de competencias. Incluso, antes, durante y después, hemos conocido muchas historias, por ejemplo, de peloteros que los firman, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? El muchacho se enloqueció, nunca había visto tanto dinero junto, sale a beber, se lesiona, pierde su disciplina en su estilo de vida y termina sacándolo y pierde entonces ese contrato que tanto luchó. Si hay un acompañamiento, un psicólogo que le ayuda a pensar cuál es su plan de vida, cuáles son sus metas, su proyección a corto, mediano, largo plazo, hábitos de vida, ayudarle a manejar también aspectos como la fama, que como sabemos también, cuando tienen mucho éxito, puedan empezar a generar situaciones en las cuales los hacen desenfocarse, desenfocarse de su carrera deportiva y afectar negativamente su desempeño, ¿sí? Entonces, en todos esos procesos, el tener el acompañamiento de un profesional de la psicología es fundamental. Así que, esta es como esa parte, y si queremos desde muy pequeños que una persona se desarrolle como deportista a nivel profesional porque leemos ese talento, oigan, fundamental sí o sí que tenga el acompañamiento de un profesional que le ayude a desarrollar una adecuada gestión de sus emociones. Incluso, ustedes han visto que deportistas ampliamente han hablado del tema desde diferentes áreas del deporte y han dicho, la salud mental es importante. Incluso han llegado a dejar sus carreras por un momento para priorizar su salud mental porque la salud mental y la salud física, recuerden que están allí, están integradas. Si una está mal, la otra también. Entonces, lamentablemente, sin salud, pues no va a haber un desempeño deportivo óptimo. No es posible. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Los uniformes deportivos femeninos han cambiado tanto de en uno de los últimos 20 años. ¿Me escuchaste? La última partecita, pero al principio no. ¿Me repites, por favor? ¿Qué por qué? Que si tú tienes una idea de aclarar ¿Qué pasa con los uniformes femeninos de los deportes? Casi todos los deportes. Han cambiado desde hace, en los últimos 20 años. No sé si me entiendes, porque es que ha habido una evolución en los uniformes que usan las chicas. Que ahora se ven más cosas que antes. No era como antes. Encantadoras, amado, encantadoras. Y con los atributos que no se pueden esconder. Son como más llamativos, son como más sexy, no entiendo. ¿Se cortó? Ah, carajo, se cayó la llamada. Pero bueno, eso es algo que en algún momento habrá que, si es adrede que se hace o es que... No es para más comodidad, porque hay mucho movimiento. No es para más cómodo. No, sí. ¡Eso es que hay mucho mejorña que no se puede dar! ¡Vamos a tener más alto. Y sí, nos vamos ver con todos los deportes, ¡Vamos a tener! ¡Vamos a tener que estar ya!